Bienvenidos a Janss al canal, antes de nada deciros que sigo un poquito mal de la voz, pero bueno, tengo que hacer este vídeo Esta es la portada oficial de Dragon Ball Z Kakarot En este vídeo, aparte de hablaros de la cámara, que hemos actualizado la cámara, una cámara de 60 frames, donde me veis más fluido En esta ocasión, hoy en este vídeo vamos a hablar sobre la fecha oficial de lanzamiento de Dragon Ball Z Kakarot Es algo que muchos de vosotros me habéis preguntado, y sobre la carátula oficial del juego, que después de nuestra introducción va a estar en el vídeo durante todo el rato Vamos a hablar sobre todo esto, dije que iba a traer información oficial de Dragon Ball Z Kakarot Y gracias a portales como Hobby Consolas, 3D Juegos, como a Tweets, Stars, que llevan el contenido de Dragon Ball Hemos podido saber de forma oficial la fecha de lanzamiento y la carátula de Dragon Ball Z Kakarot El nuevo vídeojuego que ando esperando, y todos los fans de Dragon Ball andan esperando Chicos, bienvenidos al vídeo, preparad vuestros likes, preparad vuestros comentarios, porque esto arranca Esta es la carátula de Dragon Ball Z Kakarot Bien, antes de nada estoy muy contento con mi WECAM 60 frames 4K preparado para la siguiente generación La verdad es que es una auténtica brutalidad Y como vídeo informativo, ya que hemos actualizado la cámara, vamos a hacerlo de forma diferente Esta carátula que estáis viendo aquí, vale, es la carátula oficial de Dragon Ball Z Kakarot Por lo que hemos podido comprobar a través de internet, se ha filtrado Estamos en la Tokyo Games Show, creo que es la Tokyo Games Show, si no me equivoco mal, corregidme Y, bueno, gracias a Twitch Stars como Mr. Kaitos Gente que está todos los días ofreciendo información de Dragon Ball Acabamos de saber, bueno, esta tarde hemos sabido la carátula oficial del Dragon Ball Z Kakarot Y unas ventajas más que vais a tener, ¿no? La fecha de lanzamiento en Japón La fecha de lanzamiento en Japón está prevista para el 16 de enero de 2020 Muy pronto, el primer mes del año, ya dijeron que iba a ser a principios de 2020 Pero, si queréis saber una fecha europea, aún no se sabe, europea o americana Pero nos podemos guiar por estadísticas El Dragon Ball Xenoverse 2 salió en Japón el 2 de noviembre de 2016 Y en Europa el 28 de octubre de 2016 En Estados Unidos salió el 26 de octubre Esta es la fecha que tenemos, pues bueno, pues para referenciar sobre una posible salida del Kakarot en Europa o en América Solo es oficial la salida en Japón, que es el 16 de enero, eso ya está oficializado Y la carátula, me parece una carátula sutil Me parece una carátula bonita Me parece una carátula llamativa Y me parece una carátula que indica el cambio generacional de los videojuegos de Dragon Ball Es algo realmente increíble Pero la cosa no acaba ahí, ¿vale? La cosa no acaba ahí, porque por reservar el Dragon Ball Z Kakarot Os lo voy a mirar ahora mismo Por reservar el Dragon Ball Z Kakarot Vais a poder obtener un par de DLCs Como el DLC, pues bueno, pues de... Lo vamos a ver aquí porque tengo las cositas preparadas Quienes reservan el juego podrán hacerse con 3 DLCs a modo de incentivo de reserva El primero de ellos es una recreación virtual de Bonio, ¿vale? Una guerrera que participó en las puestas especiales Gini Creado por Akira Toriyama para este videojuego Que se digitalizará en la sala de entrenamiento Capsule Corporation Una curiosidad Bonio es un personaje original creado por el propio Akira Toriyama para el videojuego, ¿vale? A continuación, encontramos un capítulo de la historia omitido en la obra original Donde los amigos de Goku preparan una fiesta por sorpresa para celebrar su vuelta del planeta Yardrath O sea, tendremos contenido del planeta Yardrath Que eso realmente es increíble Nosotros jugaremos en el canal Esos DLCs Me he tomado un vaso de leche para la tos Y estoy pegando saltos Y por último, se encuentra la carne de calidad super buena Un objetivo que potenciará nuestras estadísticas durante las primeras misiones del juego Nos van a dar objetos para mejorar las estadísticas La historia de Goku y Yardrath, digamos Y la fiesta preparativa, un poquito Y después Bonio, ¿vale? El personaje que creo a Akira Toriyama para las fuerzas especiales Gini También lo veremos por ahí Repito, no se ha fijado fecha en Europa y Estados Unidos, ¿vale? Pero en Japón sí, el 16 de enero no puede salir muy tarde En torno a esa fecha en Estados Unidos Y por supuesto en Europa, donde yo vivo Y donde podremos ofrecer el juego en cuanto salga Quiero recordar que vamos a subir el juego al completo Con guías, trucos, tutoriales, todo Y también me gustaría deciros una cosa Vamos a estar ahora mismo jugando en lo que viene siendo Twitch Estamos pasándonos al GTA San Andreas, el mítico San Andreas Lo vamos a platinizar Y me podéis encontrar allí jugando a los diferentes juegos de GTA San Andreas Como ya he comentado antes Muchas gracias por estar aquí, Saiyans Muchas gracias por acompañarme en esta aventura Espero que os guste la cámara Y el salto que hemos hecho Entre la nueva capturadora y la cámara Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Informando, como siempre, sobre el contenido del canal Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima, Saiyans Chao, chao Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal!